venía pidiendo esta pelea hace mucho tiempo, Bernardo, y la venía pidiendo en realidad. Y cuando tú hablas con él y tuvimos la suerte de hablar con él, él está convencido, y tiene que ser así, que él va a ganar esta pelea. Y él piensa que esto va a dejar un legado más allá de la bolsa que va a tener, que está bien. ¿Cómo tú ves esta pelea, Bernardo? ¿Qué tal? Primero, un saludo a todos ustedes, muchachos, y a toda la audiencia. Es siempre un gusto estar aquí, obviamente, ¿no? Yo también me siento parte de la familia, como tú decías. Gracias, Ebro. Gracias, Vikingo. Yo creo que va a ser una pelea muy difícil para el zurdo. No hay que engañarse. Por un lado, está el hecho de que va a enfrentar a un hombre no solo que es campeón, sino que ha demostrado, le ha llevado tiempo demostrarlo, pero es un pugil de mucha inteligencia boxística. Es un hombre muy rápido y que tiene, como nadie, una lectura de la pelea y del rival que es desacostumbrado a lo que estamos acostumbrados. Porque lo demostró en su pelea contra Canelo Álvarez, que le dio la lectura correcta y después, sin despeinarse, dijo, digamos, marcó los errores básicos de un Canelo Álvarez, que lo bajó al nivel de promedio sin ser grosero con Canelo, ¿no? Eso por otro lado. Eso que demuestra que está preparado para los grandes retos y el zurdo es un gran reto. Yo decía en mis videos que hay muchas dudas sobre el zurdo que veremos, ¿no? Un zurdo que sale a presionar o un zurdo que cuida el cardio para aguantar los dos episodios y que apuesta al golpe de poder, que en definitiva es lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces, es una pelea difícil, pero no imposible. El zurdo tiene muchas posibilidades de ganar y de ganar por knockout. Se aprovecha sus golpes de poder y basta que cometa un error el ruso para que se acabe todo. Ahora, es el tipo de pelea que de momento te da la impresión que tienes dos estilos muy marcados y diferentes, ¿no? Uno es un pegador, un bajador, tal vez el zurdo. Debe ser el más grande, sin duda alguna, el día de la pelea, este sábado, temprano. Y el otro es más el estilista que viene de Europa del Este, del amateur, un boxeador ruso, que ha aprendido muchas cosas, pero que es más estilista, no tantas combinaciones, no es tal vez menos al cuerpo. Son dos escuelas diferentes que se enfrentan. Es una de las cuestiones que tú crees que hace más interesante esta pelea. Pero no, yo creo que digamos que el bbol tiene la cualidad, no del estilista defensivo, él es un hombre que sabe ser agresivo si se lo permiten. Y yo creo que va a haber un momento muy parecido al que él tuvo con Canelo. Recuerda, él contra Canelo aprovechó los momentos de respiro, los momentos que se toma un break, el que se toma un descanso, porque el cardio no le da a Canelo. Y en esos momentos vimos un bbol que fue contra las cuerdas a soltarle trallazos de todos los colores. Yo creo que se puede dar la misma situación en función del cardio que tenga el zurdo. Por eso, para mí la gran duda la vamos a empezar a ver el viernes cómo se vea, si está muy demacrado, cómo recupera, cómo hace después del rebote, si se va muy arriba de los 190. Así que el zurdo apueste a los primeros asaltos salir a matarlo o morir, o de lo contrario apuesta a la pelea larga. Entonces vaya trabajando la pelea de repente retrocediendo, esperándolo, buscando contragolpear, usando el jab. Y ahí vamos a ver a otro bbol, a un bbol que va a tener que salir a golpear duro para sumar puntos. Entonces hay mucha incertidumbre en eso, pero yo te digo, repito, yo no me creo a un bbol demasiado cauteloso. Yo creo que bbol va a llegar un momento que va a ir a atacar, porque el zurdo se lo va a permitir por un tema de oxigenación. Entonces ahí vamos a ver una muy buena pelea. ¿Tú ves esta pelea más en la larga distancia, donde creo yo que le conviene a bbol, o bien cerrada, bien tupida, bien densa, que es donde tal vez el zurdo pueda, digamos, imponer un poco más la diferencia física? Yo creo que él va a obligar al zurdo a que se mueva temprano, porque le conviene a bbol por aquello de que tiene que desgastarlo y dividir la pelea. Una primera pelea moviéndose mucho, activo, permanente, para obligarlo al zurdo a que se mueva. Ya lo vimos contra Junieschi en la última pelea contra Bosse, un hombre pesado y un hombre que si lo obligan a grandes traslados, se supone, digo, se supone que va a empezar a desgastarse y se va a tener que tomar descansos exactamente igual que Canelo, solo que en un hombre de 200 libras. Entonces, bajo esa perspectiva, un bbol que te pelea igual, de principio a fin, que tiene muy buena pierna, pero no es una pierna de moverse en laterales, es una pierna que va y viene, lo va a tratar de sacar y desgastarlo. Entonces, por ese lado, capaz que al principio el zurdo, aunque no quiera, va a tener que salir a buscar la pelea. Y ahí es donde se va a definir los primeros episodios. ¿Cómo ves tú al zurdo para ganar? Es decir, ya vamos a hablar de bbol, bbol estuvo hablando, están en Abu Dhabi, evidentemente. ¿Cómo ves tú al zurdo, el boxeador, a Gilberto Ramírez? ¿Cómo lo ves para ganar esta pelea? ¿Qué elementos le ves? ¿Qué posibilidades? ¿Qué realidad tiene este boxeador mexicano, Hernández? Yo creo en una sola vía, que es el trabajo al hígado, la zona media. ¿Por qué? Porque mi bbol frontal es de guardia alta y puede tener dificultades si lo ataca para proteger la zona media. Es decir, si tú ves, inclusive, es muy gráfica las imágenes de él defendiéndose contra el propio Canelo, cuando él se defiende arriba no tiene inconvenientes. Cuando baja a protegerse los flancos por abajo, él ya se curva, señal clara de que es un hombre realmente frontal, mejor que frontal erguido. Es una postura muy erguida que tiene. Y ese tipo de boxeadores tiene dificultades para protegerse abajo. Y el zurdo es muy bueno, con el gancho es muy bueno, soltando trallazos por los costados, digamos, buscando la zona media. Yo confío para que gane el zurdo en su gancho. Si logra conectar temprano por ahí, lo va a empezar a lastimar. Y si lo daña en la zona media, yo creo que la victoria va a estar cercana. Por arriba tengo dudas. Porque el zurdo es un hombre, digamos, que tiene dificultades para llegar, para darle trayecto y darle velocidad a sus golpes altos. Ahora, la zona media no. Por eso él siempre busca pelear en corto. Entonces, si logra acorralarlo, pelearle en corto, golpearle la zona media, por ahí sí puede ganar y puede noquear. Y creo que eso tendría que ocurrir temprano en la pelea. Tú ves la opción del zurdo para ganar en los primeros seis rounds. Si la pelea pasa de los seis rounds, ¿se complica mucho más y beneficia a hoy? Sí, sí, totalmente. Yo creo que en la primera parte es cuando el zurdo, porque el zurdo va a estar con mejor condición, va a llegar más fuerte. De la mitad para adelante yo creo que puede ocurrir algún error. Porque, digamos, si llega el knockout del zurdo, de la mitad para adelante puede ocurrir con un contragolpe y un error de un b-ball que, como va a ser ya el protagonista, el que va a tener la iniciativa, va a salir a tomar riesgos, evidentemente, porque va a ser el que acose, el que trate de abrumarlo con sus golpes para sumar puntos. Porque al principio vamos a ver mejor al zurdo. Entonces, por ahí, si hay un error, sí, pero solamente con un error. Yo, digamos, mi pronóstico es claro. Yo creo que acompaño a las apuestas, aunque no tanto, que haya tanta diferencia. Yo creo que es una pelea que va, si termina en puntos, va a terminar cercana y debería ganar b-ball en los puntos porque se va a ver mejor. Es un hombre que se va a mover mucho, va a golpear más limpio que el zurdo. Y el zurdo, por el momento, se va a ver mal porque va a ser el que persiga, el hombre tosco, el hombre lento. Entonces, obviamente, los jueces lo van a ver. Ahora, ayer en el programa estábamos hablando y gracias a toda esa gente que le está dando like al video aquí, como siempre, Bernardo Pilati, amigo de nosotros, amigo de la casa. Ayer hablamos de la oportunidad del zurdo. Esta es la oportunidad en su vida. Es decir, esta es la oportunidad. ¿Quiere el zurdo para tomar esta oportunidad? Porque los grandes arrebatan la oportunidad, la roban, la quitan, se la llevan. Los grandes atletas, los grandes boxeadores, los grandes peleadores. ¿Tiene él esa mentalidad, como tú lo ves? ¿Tiene él para arrebatar, para sacar provecho de esta gran oportunidad que se le ha presentado? Sí, sí, porque el zurdo es un hombre, él es un empresario, es un hombre de, digamos, yo no sé si tiene el talento boxístico similar al de Vibol, pero es un hombre inteligente, es un hombre que tiene claro dónde está parado. Y una cosa que me gusta del zurdo es que está mostrando mucha confianza en sí mismo. O sea, yo no lo veo, no le veo ningún desequilibrio emocional rumbo a esa pelea. Y has visto que en este periodo ha tenido un campamento muy normal, muy tranquilo, hemos sabido poco. Señal clara de que ha estado trabajando enfocado y concentrado. Me gustará, digamos, estoy esperando verlo en la conferencia de este miércoles, a ver cómo está físicamente, pero yo creo que ha trabajado con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Y es un hombre tranquilo, él es calmo y tiene su inteligencia natural que le, digamos, le hará evaluar muy bien todo lo que va a hacer y va a ir a una gran pelea donde se juega su futuro, su legado, se juega todo, no su historia. Entonces yo creo que va a poner muchas ganas, llega con mucha hambre y necesariamente es un rival terriblemente peligroso para Vivol y tiene muchas posibilidades de ganar, evidentemente, ¿no? Pero, repito, si gana, tiene que ser por knockout. En los puntos veo muy difícil que le pueda ganar a Luz. Ahí estamos muy de acuerdo, Bernardo. Bernardo, hemos tenido varios invitados como tú, invitados mexicanos que nos han dicho que por alguna razón que a mí no me cabe en la mente, la pelea esta en México no está despertando mucho interés. De hecho, uno de los invitados, un entrenador nos dijo que había cero interés por la pelea del Canelo y igual, digo, nos quedamos así como verón. ¿Cómo es posible? ¿El Canelo o el zurdo? No, el zurdo. ¿El canelo? Ah, dijiste el canelo, dijiste la pelea del Canelo. Bueno, del zurdo. Que había poco, que había más interés cuando peleaba pitbull, así fue la frase, que había más interés cuando peleaba pitbull que con el zurdo. ¿Por qué pasa esto, Bernardo? ¿Por qué, digamos, pasa esto? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Yo directamente no lo creo. O sea, directamente, ¿no? Y voy a apelar a, digamos, a la mejor fuente que tenemos tú, el vikingo y yo. O sea, basta ver las reacciones a nuestros videos. Uno pone un video de, digamos, ocurre lo mismo cuando va a pelear Canelo, cuando va a pelear el pitbull, evidentemente, cuando pelea Leo Santa Cruz, cuando peleaba Berchel. Digamos, uno, por la reacción a los videos de uno, uno entiende cuál es, digamos, la atmósfera pasional previo a una pelea. Y en este momento hay una expectativa enorme, digamos, no solo porque el zurdo es mexicano, sino porque el zurdo tiene 45 peleas invicto. Va camino, inclusive, en caso de que gane esta pelea, se le abre la puerta para romper un récord histórico a nivel mundial que puede pasar al propio Rocky Marciano, puede pasar a Floyd Mayweather, está muy cerca, pero al mismo tiempo va a enfrentar al hombre que dejó como dejó a Canelo. Entonces hay un montón de asociaciones que obligan a todo mexicano a estar pendiente de esta pelea. Y yo lo noto en las reacciones en las redes sociales. Son los hilos interminables, infinitos, de gente opinando a favor o en contra. Unos dicen, soy mexicano, pero va a ganar vivo. Otro dice, no, no, el zurdo se lo va a comer vivo, lo va a noquear. Y tú ves que ahí, ahí se palpita un entusiasmo que hace rato no veía. Es decir, el mismo entusiasmo que se ve con Canelo, sea para reaccionar a favor o en contra, el zurdo lo está despertando. Y es señal clara de que hay una herencia, digamos, en la dinámica de la promoción de esta, que no ha tenido mucha promoción, pero tiene mucho que ver el hecho de que Canelo perdió con Vivol. Entonces la gente tiene la expectativa de lo que va a pasar después incluso. Entonces todo eso genera tensión. Ningún mexicano me puede decir que esta pelea no le interesa, por favor. Esto es un... Ahora, queda claro... Es un día de fiesta para el gobierno mexicano. Ahora, queda claro que si el zurdo gana, va a ser una explosión de la fanaticada mexicana para con él grande, porque sería ganarle al tipo que le ganó al Canelo, que es la figura número uno, mediáticamente, como quiera, del boxeo mexicano y del boxeo de Estados Unidos. Entonces, si gana el zurdo, lo que ganaría el zurdo es mucho mayor, pienso yo, y no sé qué creen ustedes, que lo que perdería en caso de caer derrotado. No, lo que puede ganar con un triunfo es una cosa brutal, el zurdo, ¿no? Sí, no es que el zurdo es un antes... El zurdo es la puerta que debe pasar sí o sí, porque si no termina todo ahí, le va a costar mucho. O sea, él se juega mucho en esta pelea, ¿no? Él es un hombre que se lo lleva muy tranquilo, uno no lo ve, él no lo ve agitado, pero esta pelea se juega mucho. Incluso, yo imagino que si gana el zurdo, hasta ahí la posibilidad de una revancha. Por ahí capaz que nos sorprenden diciendo que había una revancha firmada también, ¿no? Yo tengo esa sospecha de que pueda haber, porque además el zurdo no va a pelear con Canelo y Vibol, si es derrotado, digamos, también se queda sin muchas vías por las cuales crecer, ¿no? Entonces yo creo que una revancha aquí en Estados Unidos o en el mismo México podría ser, digamos, una fuente de un pague por ver, ¿no? Entonces yo creo que está en la mesa la posibilidad que si el zurdo gana haya una revancha, si el zurdo pierde, no. Pero por ahí también la firmaron, nadie sabe, ¿no? Ahora, Bernardo, si el zurdo le gana a Vibol y mucha gente considera que Vibol es el mejor que hay ahora en la división, hay quien considera que es Betel Bief, pero si el zurdo le gana a Vibol y le gana convincentemente, ¿dónde pone esto al zurdo en la historia del boxeo mexicano y dónde lo pone en comparación, digamos, con el Canelo Aparece? Bueno, lo empieza a poner al zurdo. Recuerda que el zurdo hasta hoy no ha tenido exposición, no ha tenido visualidad, le han faltado rivales, es un hombre que ha ganado todo, pero no ha tenido aquellos rivales mediáticos que le permitan tener explosividad promocional como si la tuvo Canelo, que enfrentó a rivales inferiores a la hora de la pelea, pero eran rivales que habían sido campeones, que tenían nombres y el grueso de la afición ve eso, ve los números del boxeo rey. En el caso del zurdo, no. Entonces, esta pelea lo que lo pone es en la rampa de salida a construir una gran historia. Esta es la gran prueba, el gran examen. Creo que a partir de ahora sí. Por eso yo me juego a que podría en caso de una victoria cerrada, quizás, porque es una posibilidad que nos sorprendan, lleguen a las tarjetas y terminen ganando el zurdo ahí por una decisión dividida. Eso está en las posibilidades. Entonces, que se diera un final así y ellos tengan acordado de antemano ir a una revancha donde habría más dinero en juego. Es posible también. Ahora, es una pelea buena, ¿no? Porque uno pensaría en esa división cuáles son las mejores peleas. Me intervíe con con Vibol, que son los campeones. El zurdo está ahí. Esta es una pelea que yo pienso que debemos celebrar. ¿Cómo ves tú? Una buena pelea, pelea necesaria. Es bueno que se haga esta pelea entre ellos dos. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, lo que yo pienso es, e insisto con lo de la revancha, por aquello de que está Vettervie allí esperando y Top Rank va a dar un adicho de que va a salir a negociar la pelea después de enero, obviamente, ¿no? no sé si todavía está fijada la de Yard que tiene un poco conmigo. Sí, está fijada. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. 28, ya no sé si yo me equivoco. Bueno, entonces, sí, después de que venza Vettervie a Yard, se supone, va a haber cualquier dinero sobre la mesa y yo me juego a que se va a ir por ese lado el que gane, ¿no? Por varias razones, porque va a haber dinero de por medio y va a ser fácil negociar porque no es PVC, es Top Rank. Entonces, Top Rank no tiene problemas en que uno de sus púgiles salga de Yard y vaya a pelear con Garzón, arreglen dos peleas en una u otra promotora, en una u otra televisora, entonces, por ahí se puede dar eso. Entonces, yo creo que está todo marcado para que los semipesados luego de esta pelea se desmarquen del tema Canelo. Yo creo que Canelo ya no va a querer pelear en 175 porque no aguanta otra derrota. Hablando del tema de la promoción, y esto es un tema que hemos discutido muchos estos días y después podemos hablar del tema de Munguía porque lo de Munguía vuelve a ser para mí una decepción con este rival que después digamos que Golden Boy lo ha hecho mal con Munguía, lo ha hecho medio medio con Béjir Ortiz pero lo ha hecho bien con Zurdo porque con Zurdo al final le está dando la pelea grande que no le ha dado por ejemplo a Munguía o que no le ha dado todavía a Béjir Ortiz. ¿Cómo tú ves el tema del Zurdo y cómo Golden Boy lo ha ido manejando en relación con las otras estrellas que tienen en presencia? Bueno, el problema es una cosa que yo no entiendo. Lo han manejado muy bien desde la perspectiva de que si ustedes han notado Oscar de la Hoya tiene un discurso cuando se trata del Zurdo y tiene un discurso diferente cuando se trata de Ryan. cuando el tema es Ryan vemos al de la Hoya farandulero que suelta pistolazos que suelta frases estrambóticas cuando se trata del Zurdo él baja a tierra y lo vemos serio lo vemos concentrado lo vemos hablando lo justo y es una señal clara de que hay una sociedad muy seria porque recuerda el Zurdo tiene su propia promotora creó alrededor de él incluso creo que tiene púgiles también y el Zurdo es un buen empresario yo me lo imagino muy inteligente a la hora de negociar lo suyo por eso vemos ese de la Hoya tan tranquilo inclusive allá en Abu Dhabi no está él creo que está Erick Gómez el que ha manejado todo esto alrededor del campamento y todo eso ha sido el encargado y yo creo que toda esa tranquilidad simboliza la esperanza que tiene de la Hoya de que el Zurdo gane y de que todo esto sea digamos el reinicio de una Golden Boy que está muy embromada desde el punto de vista financiero desde el punto de vista de su presencia desde todos los aspectos Golden Boy está totalmente venida a menos entonces yo creo que esta pelea no solo el Zurdo se juega se juega también de la Hoya y todo lo que tiene alrededor recuerda que la tuvo a la venta hace poco sí obviamente